Ernesto Mason recibió la vara edilicia de manos del alcalde saliente Nayib Bukele, como símbolo del traspaso de mando de la Alcaldía de San Salvador. El alcalde Mason agradeció la confianza que los capitalinos depositaron en él y mencionó algunas de las obras que piensa realizar en su gestión. Nos comprometemos a echar a andar un sistema integrado de prevención de la violencia con un moderno sistema de videovigilancia que contará inicialmente con 1.200 cámaras en la capital. Armaremos de tecnología al cuerpo de agentes metropolitanos para volverlo más eficaz en la coordinación de la prevención de la violencia. Implementaremos la recuperación de espacios públicos a través de nuestro programa Cancha para Todos, donde promoviendo el deporte, el sano esparcimiento, apoyaremos la prevención de la violencia y mantener a nuestros jóvenes especialmente alejados de lo malo. Al evento asistieron distintas personalidades como la embajadora de Estados Unidos Jean Maines y el aspirante a la presidencia Carlos Calleja. El evento estuvo amenizado por la Orquesta Sinfónica de San Salvador. Informo para la prensagrafica.com, Carlos Hernández. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!